bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de control así es amigos estamos aquí nuevamente retomando el juego de control vamos tenemos que encontrar el laboratorio de área de darlin y eso está donde está hasta abajo tendré que irme para allá o para allá puede ser que sea para ahí ya está disparando leía el cuate no le disculpa me chato vamos a ver eso creo que tenemos que irnos para allá esto no había visto ya lo había visto vamos vamos a ver tenemos por sí creo que es por aquí aquí se está poniendo bueno vamos a ver qué hay aquí ábrete aquí en cajita ahora esto vamos a ver qué hay vamos a ver aquí ¿eh? tenemos que ayudarles vamos a ver esto muy grande ¿no? no muy grande a ver ¿dónde va ahí? ¿dónde va ahí? vamos a ver y esto, patiga y bien, 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 cabecita para ti Ahora dale ahí, perfecto Ahí vas Oscuro, dice ¡Hey! Hijo de Un poco coteado ese Uy, por poco te doy, cabrón Aquí estás Uy, aquí está ¿Dónde está más? Ahí, ahí, ahí No, 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 no ¿Dónde hay? Bien, buenísimo, buenísimo Ahí vienen de estas, de estas Las arañetas ¿Dónde estás? Bien, buenísimo La rosca Uy, todos los que hay Vámonos de aquí Corre, corre Ven, ven, ven Muerte, 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 muerte Muerte, muerte Ahí No, todo ¿A dónde está? ¿Se fue? Ahí le escucho todavía A ver, a ver, a ver Purga aquí No, 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 no No, 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 no Alta de aquí Vale, hay otro Vale, hay otro Vale, carga Este grandote, este grandote Lo tengo que ver bien Venga Jode Corre Corre Tengo grande Tengo grande aquí No, no tengo para cargar Dale, 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 dale Ahí, ahí vas, ahí vas Ahí vas Vete, 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 vete Vete por aquí Quema la banca Ok, con esta Uh, jodela Ahora ¿Ya? No sé si ya Pero voy a curarme aquí Ay, no, 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 no Me curo Vamos a purgar Aquí Aquí Venga, purga, purga Vaya, difícil este Ya nos deja entrar ahí Entonces Encuentra el laboratorio A ver Voy bien aquí Aparecer, sí Tengo aquí recto Allá Vamos a ver Si no hay nada Por aquí Que podamos Revisar Antes Había unas Unas No, como Puertas Aquí Eh, sí Pero Están bloqueadas Sí, de allá Aquí Nada Nada No No hay nada A ver Por aquí atrás Hay una puerta Laboratorio de sincronía Pues vamos a despejar aquí No puedo despejar aquí Y para acá Hay más Hay un otro nivel Que es el requiero Nivel 6 Para entrar aquí Sí, sí, sí Aquí no A ver Aquí Esto es como de prueba Aquí nada De aquí salió alguien Ah, sí, sí, sí La tremenda fuerza La que tuvo que tener Ese cuate Para salir de ahí Sí A ver Miremos aquí arriba Antes de ir allá No hay nada Y acá Parece que no hay nada más Está bien Aquí 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 A ver Dale Investigación de registros Dice Análisis de temas Paranormales Experimentados con sincronía global Resumen Como prueba Se colocaron televisores En distintos lugares Del mundo Dentro de habitaciones Con decoración idéntica La hipótesis decía Que al alterar El mismo modo De la decoración De cada habitación Y cambiar el canal En todas las habitaciones Excepto en una La televisión discordante Ajustaría espontáneamente Su frecuencia Para igualar La de sus homólogas Sincronizadas El experimento Parecía haber fracasado Hasta que se observó Que los agentes Que organizaron Y monitorizaron Estas habitaciones Experimentaron Algunos desajustes Emocionales De un miembro Del equipo Que sufría depresión Localizado Al este De no sé dónde El Examen psicológico Del agente Demostró La correlación Curiosamente El fenómeno De la sincronía Se manifestó Pero no de la forma Que habíamos predicho Consulta el archivo Tal para El ver el informe Ok A ver Información sobre Astralnautas Joder Proceso y prácticas Para el astronauta Resumen Este informe Sirve para Como guía introductoria Al programa De astralnautas E incluye requisitos De los candidatos Prácticas De los De entrenamientos Y procedimientos De investigación Astral Los astralnautas Son individuos Seleccionados Que exploran Y documentan El plano astral Estableciendo Contacto físico Con la caja luminosa De rayos X Consultar Al archivo ODP 18 Objeto de Objeto de Que era Objeto de No sé qué 18 Para ver Los detalles En el laboratorio De hipnosis Ubicado en la División De parapsicología Este Es necesario Una extensa Formación física Y psicológica Para la transición Interplanaria reiterada Llamada Inmersión Después de cada Inmersión Los astralnautas Deben pasar Por una sesión De no sé qué En las sillas De grabación Cognitiva Para registrar Su experiencia En el plano astral Los datos Los datos Acumulados Demuestran De forma Decisiva Que En el plano Astral Difieren En gran medida Entre los Astronautas En ocasiones Estas inmersiones Ocasionen Bajas Normalmente Cuando el equipo Encuentra actividades Astrales Agresivas O ver Aquí tengo Otras más Agente Deformado Por el GIS Fue el que me Enfrente ahorita O este Concentración Del GIS Si, si fue este O madres Y Misiones A ver Misiones Activas Soldados Mata 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 Encuentra El laboratorio Estoy en esta Insisto Estas no sé Por qué Tienen Chequecito Y estas no A ver Bueno estamos en esta A ver A ver A ver Entonces Seguimos aquí Seguimos por acá Vamos a ver Por aquí Aquí había Ya había Ido A ver Entonces Aquí no hay Manada Aquí hay Otro A ver Entremos por aquí En el shelter Aquí había Entrado No Al parecer No Hábamos esto Ok Patrón evasivo Y que dice aquí Investigación y registros Puestos niños del umbral A ver Este informe sirve como guía De introducción Este lo había leído Ah no es este Propuesta de iniciativa A los niños del umbral Con la reciente llegada Del no sé qué Hay ciertas carencias Fragrantes Flagrantes En la habilidad De la agencia Para educar Y criar A un Joven No hay otros Con los que pueda jugar Y se espera que Aprendan nuevos conceptos Que le asustaran Solución Requirirá Una introducción Significa Para A los demás Paranormales Con esto En mente Propongo Los niños del umbral Un programa de televisión En el que En el elenco De animadas Marionetas Explicarán Los peligros De la vida Ah ahora ya entiendo Por esos Temas tan turbios Que tocaban Esos muñecos Al mismo tiempo Que enseñaran Al lado divertido De lo paranormal El presupuesto Sería mínimo Hice unos cursos De fabricación De marionetas En un centro Comunitario Podemos hacer Que el equipo De investigación Construya los escenarios Grabe las imágenes E incluso Ponga las voces Será bueno Para la moral Y garantizo Que Responderá positivamente A estos videos No podemos esperar De que un Disfrute De los sermones De señores En bata En cambio Con la televisión Ha demostrado Durante años A los No se que Les encantan Los marionetas Ok Por eso es el programa De estas Marionetas Todas extrañas Con temas extraños Y todo extraño Ahí está Voy por allá A ver A ver Que hay por aquí El local office Y aquí está Un ascensor A ver Vamos a ir Por aquí Primero Avanza Hacia el laboratorio De área Ok Darling No se si Era aquí Y aquí me ponen Para grabar Esto aquí No 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 es para grabar Aquí Aquí hay otra cinta Y eso Un patito A ver Análisis del objeto Alterado 52AE Sesión 2 Comenzaré Estimulando el objeto Primero Una descarga De bajo voltaje No responde Probaré Aplicando calor Mediante un mechero Bunsen No responde Ahora probaré Con diversas soluciones Cada una Con un valor distinto En la escala de pH De 0 a 14 No responde A ningún valor Lo siguiente Es intentar Comunicarme ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que digo? Grazna Si entiendes lo que digo No responde Terminamos la segunda sesión Llevará algún tiempo Preparar más pruebas Y ahí Aquí está Para entrar Pero no me deja ¿No me deja entrar? No 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 me deja entrar Aquí tampoco hay nada Aquí hay algo A ver Eficacia de lanzar Eficacia de lanzar Ok No podré entrar aquí Me acabo de volar media vida Pusiera recoger un poco Le acabo de volar Le acabo de volar media vida Ahí Ahora A ver Guardémonos aquí Porque no voy a hacer ¿Qué? Por aquí entonces ¿Al laboratorio o por aquí? Sí Vale Estos Ares Son lo tuyo Parece que Darling Los creó Igual que casi todo Por aquí Parece Si Marshall no puede ayudarnos Con lo de Dylan Es nuestra mejor apuesta Suponiendo Que siga vivo Y libre de gis A ver Quítense de aquí Cajas Ahí Material Ahora aquí Ven Nada más aquí ¿Ves ese rullo? ¿Ves ese rullo? Agachate No puedo pasar ahí Desde aquí no hay nada más No hay nada más No hay nada más Vémosle aquí Arriba A ver A ver A ver A ver Por aquí entonces Prismas de roca negra Prismas de roca negra Prismas de roca negra Aquí Dice Su forma Y potencia Aunque la densidad De la roca negra Amortigua la fuerza paranormal La estructura tal única De las prismas Contienen frecuencias De entre Y No sé cuántos hertz Una Armonía perfecta De no sé cuánto Este informe analiza Los resultados De concentrar A través de un prisma Armonizado A no sé qué Los métodos de grabar Con campos No físicos A no sé dónde Imbuirlos Con las propiedades De la resonancia Armónica Del prisma Deben ser estudiados Y explicados Consultar al archivo Tal No me dijo nada Esto Y esta es la multimedia Que acabamos de leer Escuchar ahí abajo A ver Y aquí hay otro Intercomunicador O lo que sea Que no me da opción A ver Joder ¿Y esto qué es? F Activa la máquina de ARE Hola directora Tenemos un problema nuevo Hay que hacer que la máquina De los ARE funcione He cambiado un par de bujías Pero Esto tiene pinta De ser más difícil Darling debía de tener Un sistema El azar Le es un concepto ajeno Las tarjetas Los símbolos Y los terminales ¿Qué relación tienen? Veré qué puedo hacer A ver aquí Looking for all Keep back Look Así Dimensions 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 Me imagino que debe ser así A ver ¿Qué hay aquí? Algo agarré Algo agarré Entrada Necesitamos todas las tarjetas perforadas Ah ok 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 Todas las tarjetas perforadas aquí Aquí entonces Y la otra Está aquí Aquí hay otra Ok Aquí es la Como la E Aquí es como la S Ah estaba viendo Aquí es el 2 Aquí es el 1 A ver La voy a quitar todas Y quiero ver Esta aquí Donde la metí Quítate Me falta una ¿Ha mirado en el piso de arriba? Piso de arriba Ah pues no Pues gracias por decírmelo Tiene casualidad que aquí hay una Ok Esta es la 4 Y es esta ¿No? Sí es esta aquí 2, 2, 3, 4, 5 Aquí la 4 Es esta Entonces no A ver La primera La primera es esta Sí ya leía La segunda es la que Solo tiene una Esta es esta Sí Y la tercera Aquí se dice Too strong Chaining variables Ah Lo voy a cambiar Aquí voy a poner esta Y aquí voy a poner esta Aquí Y a la quinta la dejo esta De último Ahí está Ahí está Ahora Así era ¿Y qué hiciste? El prisma se ha roto Los prototipos de Darling Tienen fallos Necesitamos un plan B Habla con Marshall Bueno Aquí voy a hablar Necesitamos más prismas de roca negra Para que esto funcione Darling tiene otro laboratorio Y la sección de procesado De roca negra En mantenimiento Habrá más prismas allí Ya he estado en mantenimiento ¿Puedo volver? Pero cuánto tardaré Aquí no hay nada fácil Tengo que preguntárselo ya Antes de irme Primero necesito saber una cosa ¿Qué sabes de Dylan Faden? Esperaba que lo preguntara Hay vidas en juego Y necesitamos que esta máquina Funcione para salvarlas Cuando lo haga Directora Faden Hablaremos Tiene razón Por mucho que me cueste admitirlo Soy la única que puede ayudar Vale Primero traeré los prismas Dylan tendrá que esperar un poco más No hace falta que me llames directora Jessie me vale La llamaré Faden Tome Necesitará esta tarjeta llave Gracias Emily Poe Tiene una base en el sector ejecutivo Cuando tenga el prisma Nos vemos allí Vale Iré inmediatamente Encontrar a Darlene Esa podría ser la clave Para detener el gis Solo hay un área De gran escala Está listo Y pronto nos veremos expuestos A una resonancia distinta Hostil Viral Y muy Invasiva Y aquí Aquí es donde entra en juego Mi amplificador Guarda la protección Que nos manda el dron El dron Y nos puede salvar la vida Y nos vemos en el links ¡Joder! 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 Star Gracias por ver el video.